Y lo caro aquí en la academia ¿Ahora qué? Lloro y me siento el túndido ¿Ahora qué? ¿A quién será que te besará? Y mil caricias te brindará ¿Ahora qué? Lloro y me siento el túndido ¿Ahora qué? Mi punto fue solamente amarte ¿Quién tendrá el tracer de adorarte? Lloro y me siento el túndido ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién contará tus miedos si faltas? Lloro y me siento el túndido ¿Ahora qué? Sufro, te añoro Ay, niña linda, por ti yo lloro al mamá Yo lloro al mamá Estoy sola al mamá Me estoy muriendo, mamá ¿Ahora qué? Si no soy yo Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino todo Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso del alma Ya en mi alma está el beso que pudo ser Y arranco con mi bellísima juez, amiga del alma, Edith Márquez Buenas noches Gracias, muchas gracias Muy buenas noches Es impresionante 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 lo que hiciste O sea, a ver El fraseo de la salsa para cantar salsa es bien especial Y es bien difícil No, no es cualquier canción O sea, no puedes cantar el pop igual que el mariachi, igual que la salsa La salsa necesita un fraseo bien definido Y tú lo tuviste Y además bailaste Y además bajaste esas escaleras Vuelvo a la misma Tu belleza es una maravilla Tu sensualidad Esta canción es muy sensual Yo diría que es más sexual que sensual Me encantó Me encantó Te felicito Gracias Gracias Yo hasta digo gracias como si fuera yo Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café Y hazme la voz Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Ya no ves La vida es así Tú me quedo aquí Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Y me haullaré Por ti Y me haullaré Por ti Y mi bella juez Edith Márquez Te escuchamos Gracias Gracias Silvia Mira A mí me gustó Ciertas partes No toda la canción Hubo Partes donde matizaste Muy bonito Otras partes Como dice Arturo Nos quedaste a deber Sobre todo cuando Es el clímax De la canción Cuando a él Estás diciendo Bueno a esta persona Este Pues Y maullaré Por ti O sea es Es una frase De verdad Como Como muy fuerte Que si se necesitaba Lo que le dije un día A Dalia No importa Que hagan caras feas Que Que te descompongas En el escenario Eso al público No le interesa Le interesa Que le hagas sentir Que le transmitas Este sentimiento Y esta noche No fue así Para mí al menos ¿Ok? Gracias Muchas gracias Vuelve pronto Mi amor Te necesito ya Porque esta noche Tan honda Me da miedo Necesito la música De tu alegría Para callar los demonios Que llevo dentro Cada vez que estoy contigo Ya no hay sobra No, 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 no Besar en la boca tuya Merece una aleluya Merece una aleluya Es una experiencia religiosa Voy con el amor Voy con el amor Voy con mi bella juez Edith Márquez Muchas gracias A ver Diego Dentro de los tres primeros Muy bien Muy bien, felicidades Muy bien, felicidades Oye Edith Voy a sonreír más A ver qué me dices Llama y devuelveme todo lo que un día voy Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me empaten estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar A tu lado Ven que nunca imaginaba Como era estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda Nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? Cómo olvidarte si nunca emprendí No me enseñaste amor Cómo lo hago sin ti Y voy a cerrar esta mesa de las emociones Con mi bella juez que estará en el Auditorio Nacional 15 de noviembre 15 de noviembre Edith Márquez Ahí estaremos Y me encantaría cantar con los tres primeros lugares Me gustaría muchísimo invitarlos también Bueno A ver Pau Regresaste Estás de regreso Completamente Este Quita esa cara de susto Porque la vida de un artista De Ahora que están Los tres ejecutivos Más importantes De las tres disqueras Más importantes de México Es así ¿Ok? O sea No un disco No porque saques un disco bueno Va a ir todo el tiempo hacia arriba Ni va obviamente en descenso ¿No? Es Siempre vas a recibir críticas buenas Malas Regulares Todas te hacen crecer Todas te hacen aprender ¿Ok? Hoy estás de regreso Hoy tuviste una entrega Una interpretación Que se me enchinó la piel Que le pusiste todo tu sentimiento Que también hiciste tuya esta canción Porque es uno de los temas que Por cierto además Más me gustan De mi amiga Thalía Y de verdad Crémelo Crémelo Que lo hiciste maravillosamente bien Felicidades Gracias Ay Ahora sí Por favor Por favor respira Y hazle Ah Ya Ah Mira Para Pao su mamá Y lo has dicho Es un ejemplo Fíjate Paola Lo que Tu familia está Haciendo por ti Para que sigas cumpliendo Tu sueño de ser Una gran artista Una gran cantante En el escenario Paola Tu mamá Te pregunto esto ¿Qué valores te ha enseñado? Mi mamá me ha enseñado A no rendirme A ser fuerte A ser constante Y a entregar todo el amor Que tengamos dentro Así Qué hermoso Qué hermoso Yo creo que lo más importante Que la educación Que me esperaban Que me esperaban Me hacían las maletas Era el único papá De Timbiriche Que llegaba por mí A las 4 de la mañana Con frío O como estuviera Eso no se te puede olvidar Nunca ¿Ok? Porque de ahí Es que tú Puedes Les insisto Ser un artista Y ahora Demostrarnos a todos Que tienes un gran talento ¿Ok? Entonces hay una sorpresa Muy grande para ti Porque están aquí Las personas Que tú más quieres Están entrando ¡No! ¡No! AiИ ¡Caola! 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 ... ... ¡Gracias! 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 Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Y si tan solo supieras como mis ojos te miran, todo sería diferente ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Solo sé que de ti me enamoré ¡Alexis! 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 La verdad es que el sentimiento con el que cantaste Sin duda debes grabar banda No me queda la menor duda Y esto es lo tuyo, a mí me encanta con lo que hiciste Felicidades Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde me enrique sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde me enrique sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Vamos a la cima del cielo Donde me enrique sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Caterin Y la producción de la academia en vivo Llego aquí cerca de usted Tómese de mi mano con confianza Ahí estamos Y el aplauso para ella de nuevo Caterin ¿Qué le dicen los jueces A esta gran académica Orgullo en este momento y esta noche Y todos los demás conciertos de Honduras Empiezo con la bella juez Edith Márquez Gracias Adal Mira Caterin Empezaste muy insegura Desafinando bastante Yo creo que lo mejor de la canción Fue de la segunda parte en adelante Recuerden trabajar Seguir trabajando con Que las notas altas No se escuchen gritadas Que se escuchen realmente cantadas E interpretadas Recuerden también que al final De cada nota Sobre todo al final de la canción Se antojaba muchísimo Un vibrato No exagerado Pero un vibrato Para cerrar el tema Pero creo que tienes De como empezaste Al día de hoy Has tenido un crecimiento inmenso Tu voz ha ido también creciendo muchísimo Y bueno Hay todavía mucho por lo cual trabajar Gracias Y ahora sí Con 4.71% de votos De los 4 millones De los más de 4 millones de votos De este récord Quien se va Y quien no va a llegar A la semifinal Quien lo vamos a extrañar Porque a como ha demostrado crecimiento Eres tú Fernando Una gran entereza De Fernando Con un gran cariño De los académicos Para con él Y viceversa Realmente Lo vamos a extrañar Él es un gran artista Él ha llegado Muy lejos Mi querido Fer Te deseamos lo mejor Te espera afuera Una carrera increíble Solamente depende de ti Depende de que pienses bien las cosas Y hasta donde poner E inclinar tu corazón Y tu pie derecho No olvides todo lo que tus maestros Te han enseñado En esta escuela de alto rendimiento No olvides nada Del cariño del público Mi querido Mi querido Fer Se despide También de un gran amigo Que deja aquí Que es Alexis Venga Fer El aplauso para Fer Gracias Fer Fer se despide de la academia Pero no de esta carrera Al menos nos lo ha dicho A todos nosotros Con tanto cariño Con tanto entrega Él ha dicho voy a lograrlo Y si no es en la academia Lo haré afuera Un gran ejemplo De entrega De crecimiento Y los maestros Le aplauden también A Fer Por todo lo que cambió Por todo lo que creció Gracias Fer Que tipo Que gran ser humano Allá en Torreón Le mandamos un gran abrazo A todos ustedes Amigos de Fer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!